Hoy día tenemos programado cuatro entregas, hemos estado en la mañana en la urbanización Cristal 1, hemos estado también en la tarde en la urbanización Copacabana, sector 15 de agosto, que hemos entregado dos proyectos en la urbanización Copacabana 15 de agosto y ahora estamos en la urbanización Antofagasta, entregando también lo que es en los etados de la calle, en los etados Luis Basovesi, con un monto aproximado de 273.635 bolivianos aproximadamente. Quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de la urbanización Antofagasta por esta obra que va mejorando la calidad de vida de todos los vecinos, que ellos viven a diario porque esta calle estaba un poco abandonada hace tiempo, entonces hoy estamos mejorando las vías y sinceramente estamos muy felices a nombre de la urbanización y todos los vecinos. Un saludo grande, un hallaya de parte de los ejecutivos del distrito número 8, a nuestra hermana alcaldesa Soledad Chapetón, en la cual justamente está entregando siempre estos proyectos que es el pueblo, lo que merece, lo que necesita es trabajo, obras, y es así que está trabajando nuestra hermana alcaldesa, siempre con nuestro subalcalde, agarrado de la mano a mano, también con nuestros hermanos ejecutivos.